¿Cómo está mi gente? El día de hoy nos dirigimos al municipio de San Bernardo del Viento para que puedan disfrutar del hermoso paisaje de sus playas. En estos momentos estamos atravesando el puente de un solo carril. Este divide al municipio de San Bernardo del Viento con el municipio de Santa Cruz de Lórica. Miren, aquí pueden observar este hermoso paisaje donde se puede ver el río Sinu. San Bernardo del Viento es un municipio que tiene romance de río y mar, que tiene unas hermosas playas vírgenes donde ustedes van a poder apreciar toda su majestuosidad. En estos momentos vamos camino hacia el muelle turístico. En estos momentos estamos aquí a la entrada del muelle turístico de San Bernardo del Viento. Aquí pueden encontrar establecimientos, restaurantes donde pueden disfrutar de un buen pescado frito, una sopa de pescado, disfrutar de la brisa, de una cerveza bien fría y al abete el mar. Miren, mi gente, mi gente, ¿cómo están? El día de hoy en estos momentos estoy en las playas de San Bernardo del Viento, en el famoso muelle turístico. Esto es representativo para el turismo acá de San Bernardo del Viento. El muelle está ubicado en la Y, o las playas de la Y. Aquí, se puede apreciar el espacio alrededor. Aquí tenemos muchos, pero muchos kilómetros de playa. Entonces, te invito a que vengas a San Bernardo del Viento a disfrutar de sus hermosas playas y de este precioso muelle. Aquí los voy a mostrar para que disfruten de esta espectacular vista. Miren, miren qué hermoso. Miren, pueden disfrutar de una vista espectacular. Un espacio donde te puedes relajar, disfrutar de la naturaleza. Porque San Bernardo del Viento tiene mucho que ofrecer con relación al turismo. Porque nuestras playas son virgenes. Miren, qué espectacular. Cómo se puede apreciar toda la playa desde acá. Qué hermosura, miren. Entonces, miren, disfruten de esta espectacular vista del mar. Miren qué hermosura. Miren, si quieres disfrutar de esta hermosa vista, venga a San Bernardo del Viento. Te invito a que vengas a disfrutar de estas hermosas playas y de esta vista en el muelle turístico. Mierda, ya viste, pa' carajo. Miren, si quieres disfrutar de esta hermosa. Gracias por ver el video.